Algebra de Valdor Simplificación de fracciones Caso en que hay que cambiar el signo a uno o más factores Ejercicio 120 numeral 21 Procedimiento Primero se factorizan los polinomios tanto en el numerador como en el denominador Segundo paso, donde sea necesario se cambia el signo de la expresión en el numerador o en el denominador a la vez que el signo de la fracción Tercer paso, se simplifican las expresiones suprimiendo los factores comunes en el numerador y denominador Bueno, en este ejercicio 21 hay que simplificar esta fracción Aquí en el numerador tenemos una diferencia de cuadrados, lo mismo aquí en el denominador Yo voy a mostrar aquí la forma general que presentan esta diferencia A a la 2 menos B a la 2 ¿Cómo se factorizan estas diferencias de cuadrados? Se abren dos paréntesis En el primero de ellos escribe la suma Y en el otro la diferencia de las raíces cuadradas de los dos términos Esto es A a la 2 menos B a la 2 Factorizado queda como A más B por A menos B Aquí la A significa el primer término y la B el segundo término Entonces nosotros aquí eso es lo que tenemos que hacer primero Identificar cuál es el primer término y cuál es el segundo Aquí el primer término que está elevado al cuadrado es todo esto que está en este paréntesis O sea, X menos Y Entonces nosotros vamos a abrir los dos paréntesis que se abren para hacer la factorización En el primero de ellos vamos a escribir la suma de las raíces cuadradas de los términos Este es el primero y la Z al cuadrado es el segundo término La raíz cuadrada del primer término es X menos Y Y la raíz cuadrada del segundo es Z O sea, aquí queda más Z Cuando se le saca la raíz a una potencia se divide el exponente entre dos Bueno, aquí ya escribimos la suma Ahora en el otro escribimos la diferencia Esta es la raíz cuadrada del primero menos la raíz cuadrada del segundo término De forma similar aquí Abrimos los dos paréntesis Y le sacamos la raíz cuadrada del primer término que es Y más Z Menos la raíz cuadrada del segundo Aquí se escribió la diferencia de las raíces cuadradas En el otro vamos a escribir la suma de las mismas raíces Y más Z Más X La multiplicación es conmutativa Esto es, el orden de los factores no altera el producto Entonces, escribir la suma por la diferencia O escribir la diferencia por la suma Son formas equivalentes Bueno, aquí vamos a simplificar Miremos que se puede simplificar Para simplificar las expresiones tienen que ser idénticas O sea, los factores en el numerador y denominador deben de ser los mismos Aquí este Este de acá Es similar a este Pero aquí los signos están distintos a como están aquí O sea, son los contrarios Para que nos quede del mismo signo Yo voy a factorizar este Por menos uno Y lo escribo en orden alfabético Y como aquí voy a factorizar por menos uno Pues hagámoslo acá Menos Escribo cada uno de estos términos Pero con el signo cambiado Esta X estaba negativa Yo la escribo positiva La Y estaba positiva La escribo negativa La Z estaba positiva La escribo negativa Este es simplemente el ordeno X más Y más Z Y arriba escribimos exactamente como teníamos X menos Y más Z Por X menos Y menos Z Este factor es idéntico a este Entonces se puede proceder a cancelarlos Entonces los cancelamos Y ahora se escribe lo que queda tanto en el numerador como en el denominador Pero observamos que aquí este signo menos está en el denominador Nosotros el signo se lo podemos dar a la fracción Más por menos, menos Te lo escribimos acá Luego la línea Y este factor que quedó X menos Y Más Z Y en el denominador X más Y más Z Y esta es la forma Simplificada De la expresión que nos dieron al comienzo Así termina la solución de este ejercicio Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!